Para confirmación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor, te presentamos tus alimentos que vamos a tomar, Padre Santo Te damos gracias por darnos a los señores, bendice los señores, bendice las manos que nos hicieron, bendice a todos los que se los van a comer y aquellos que no lo tienen también Señor, bendice los porque tú se los vas a proveer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Amén 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 Vicky Y gracias a todos por hacer parte de estos momentos tan especiales para nosotros un día como hoy celebramos el cumpleaños de Génesis y Jardín 15 años llegaron aquí bien chiquititas y aquí estamos celebrando ya los 15 años pero una tiene 15 y la otra 4 15 y unos cuantos momentos de moda y entonces como hoy están en fiesta después que terminemos de comer de pronto pasamos a cantar cumpleaños para que ella se canse bailando por la vez que las pasen súper bien súper bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!